Hola, me llamo Laura, de la empresa de desarrollo de software Aplimedia, y hoy te voy a explicar qué es un ERP y para qué sirve. Las siglas ERP vienen de Enterprise Resource Planning. La traducción literal al español sería Planificación de Recursos Empresariales. Si haces una búsqueda rápida en Internet, lo más probable es que encuentres cientos de definiciones y que todas sean diferentes entre ellas. La razón es que hay muchas empresas que los comercializan y que ofrecen diferentes funcionalidades. Entonces, esto te puede dar una idea de las enormes posibilidades que existen dentro del mundo de los ERPs y de todas las soluciones que vas a encontrar. Pero entonces, ¿qué es un ERP? Lo más probable es que si intentas buscar su definición en las siglas, te quedes como estás. Lo que tenemos que hacer es reflexionar y mirar el contexto para entender todos los procesos que engloba la planificación de recursos empresariales. Por ejemplo, englobaría la gestión del inventario, la facturación, la contabilidad, la gestión de los pedidos, los recursos humanos, la gestión de la relación con los clientes y muchísimo más. Un buen software ERP integrará todas estas necesidades en un solo programa que optimice tu tiempo, tus recursos y tu dinero. El punto de unión de todo ERP es que unifica procesos y funcionalidades que normalmente se utilizan en diferentes departamentos de una misma empresa. Esto es clave. Es lo que permite que, por ejemplo, el departamento de contabilidad y el departamento de ventas puedan acceder a la misma información y puedan tomar mejores decisiones respecto a datos en tiempo real. Además, un software ERP también nos permite una gestión más rápida y eficiente gracias a esta sincronización entre departamentos. Nos permitirá, por ejemplo, procesar y preparar los pedidos con mayor rapidez o tener mayor fluidez en el departamento contable, pudiendo, por ejemplo, cerrar los libros con mayor antelación, entre otras muchas cosas. Llegados a este punto, probablemente te estés preguntando ¿qué beneficios voy a ver en mi empresa si incorporo un software ERP? Al final, la función de un software ERP es ayudar a los trabajadores a realizar su tarea de manera más eficiente y la manera en que lo consigue es rompiendo las barreras entre los departamentos. Conseguirás tener una visión global y a tiempo real de tus datos, lo cual te permitirá solucionar las incidencias proactivamente y generar mejoras constantemente. Además, reducirás el riesgo financiero. Los software ERP se rigen por estándares regulatorios que te permitirán estar al día en lo que a la ley se refiere. Por otro lado, automatizará procesos vitales para todo negocio. Como los procesos de venta o la gestión de pedidos, entre muchos otros. Y además, conseguirás mejorar tu servicio al cliente gracias al disponer de un solo canal donde realizar la facturación o gestionar tu relación con él. Si juntamos todas estas ventajas, queda claro por qué deberías estar utilizando ya una solución ERP si es que todavía no lo haces. Un software ERP permite a los trabajadores acceder a información precisa y, por lo tanto, tomas decisiones más eficaces y más rápidas. Además, elimina procesos redundantes y, por lo tanto, reduce dramáticamente los costes de tu negocio.